De tu amor Este pobre corazón que te olvida Me la roba con los labios de su herida Y en tanto caso sin sabor La mariposa del dolor Busca entre la noche de mi vida Como un bañero se oye en la noche de su herida Sigue parando a todo mundo con mi venta Y al saber que ya no está Solo y triste sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Y en tu triste noche y día Rojando siempre en tu esquina Mirando siempre en tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Viva Julio Jalantillo Viva la escuela de Jalantillo Y viva México también Que en el otro Lo dejamos ir Lo dejamos ir ¡Bien, dos, tres, tres, tres! ¡Gracias a Dios, hombre! Cuando no tengo yo nada de hacer Me paro en una esquina, mirando por los pies Mirando como pasa la chiquilla bonita Conciendo su figura, le rachando un pastel Mirando como pasa la chiquilla bonita Conciendo su figura, le rachando un pastel ¡Apresuradita! ¡Muy bien, vestidita! Van pasando por la calle diciendo ¡Gocito, ¿o qué le pasa a usted? ¡Apresuradita! ¡Muy bien, vestidita! Van pasando por la calle diciendo ¡Gocito, ¿o qué le pasa a usted? Chambarras lindas se miran por doquier Buenas morenas que son ricas también Que tienen sabrosures que no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosures que no saben de traición Que entregan sus amores con alma y corazón Apresuradita, muy despidita Van pasando por la calle diciendo botito ¿Por qué le pasa a usted? Apresuradita, muy despidita Van pasando por la calle diciendo botito ¿Por qué le pasa a usted? Sí, señor, ¡ahí la pala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!